Vale, pues lo que tú odias te domina. Si tú odias las matemáticas, no eres bueno con las matemáticas. Te dominan. Eso te lo pueden usar en el furbo, ¿vale? ¿Por qué? Un tío te pica, entonces tú te concentras en vez de en jugar furbo, en pelearte con ese tío. Y entonces te desactivas. Yo lo hacía. A los jugadores que defendía, yo que jugaba un sexto, le decía, hola, guapo. Vamos a quedar luego, no sé qué. Me gusta mucho, no sé qué. El árbitro, ¿qué le iba a decir? Que me está entrando el tío este. Está intentando ligar conmigo, pítale técnica. Guapo, ¿qué tal? Ay, con baloncesto te tienes que rozar y eso, voy a dar tío, ¿eh? Hasta que te toca uno que entonces ya... No, ¿cómo te toqué uno que... ya, 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 ya. ¿Qué, po? Es que corre tiene que ser... Pues va a coger. Ya ves. Lo hacía de broma, no. Lo hacía de... no lo hacía en serio. Pero para jugar, si tú odias algo, te domina, ¿no? Las matemáticas son como cualquier cosa. Incluso más fácil. Seguro que habéis dado la fórmula de... ¿Cuántos números hay, por Dios? La longitud de la circunferencia. ¿Radio? Radio. ¿Pedímetro? Longitud. ¿Pedímetro? La fórmula es, por ejemplo... Vamos a suponer que tenemos... ¿Qué tenemos? Una rueda to' grande de los camiones esos que mide dos metros de radio. Eso es demasiado grande, pero bueno. Bueno, pues la longitud de la circunferencia es dos... ¿Alguien se acuerda de la fórmula o no? Menos más. Dos. Por pi, pero el pi no lo puedo poner así. Le tiene que poner paréntesis. ¡Giro! ¡Ahí! ¡Ahí! Ese me lo he comprado para el año que viene para Halloween. No, ese no. ¡Ahí! ¡Ahí! Al pi hay que poner los paréntesis. Por. 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 El radio. El radio. Y yo. ¿Lo estáis viendo o no? Yo entre paréntesis es así. ¿Por qué? Porque es así. Te lo tienes que tragar. Es el radio. Y el radio es A2. Y le da intro. Y ya está. Para memorizar eso. No. ¡Ahúe! Dos pi, te pongo el ejemplo. En este paréntesis es un paréntesis que se llama bar. Don Pierre. Que significa Don Pedro en francés. Sí. Pues yo me acuerdo Don Pierre. Ya me acuerdo la fórmula. Dos pi, R. Muy difícil recordar. Y yo, el asterisco es multiplicar. El pi que le tiene que poner los paréntesis. Tan difícil no es. Venga, os quedan cinco minutos. Hei.